Bueno, en la parte funcional, lo que yo veo como problema son, más que el tabique, es de que si está ligeramente desviado, pero es muy poquito, no es tanto como para justificar la nariz tapada. En tu caso, lo que más justifica la nariz tapada son los cornetes que le llamamos hipertróficos. Y si es una persona, como te digo, que estás expuesta a ambientes medio contaminados, con mucho polvo, o cambios de temperatura muy bruscos, olores muy fuertes, agresivos, puede justificar eso que en el paso del tiempo, meses, años, los cornetes vayan creciendo. ¿Qué son los cornetes? Los cornetes son estas estructuras. Cuando uno asoma la nariz, lo que ve, cuando uno asoma la nariz, lo que ve es en el centro el tabique, que es este que está aquí, el tabique no es más que la lámina o la pared que divide a las dos fosas nasales. El tabique en el centro, que lo ideal es que sea así, derechito, una lámina derecha, y al lado están estas estructuras que se llaman cornetes. La función de los cornetes es humedecer el aire, crecer, o hacerse pequeños, conforme el aire que necesitemos sea más o menos, estos se mueven, se hacen grandes y pequeños. Bueno, en personas que tienen problemas como el tuyo, de inflamación por mucho tiempo por el ambiente, estos cornetes se van haciendo, le llamamos hipertróficos, y van haciéndose grandotes. En lugar de hacer un córnete pequeño, se hacen muy grandes, hasta que ya llega un momento en que ya no se hacen pequeños, ya se quedan grandes siempre. Y eso hace que se dificulte la respiración, porque no dejan pasar el aire correctamente. Entonces, en la cirugía lo que hacemos es, el córnete grande, con la cirugía, pasar lo que sea ahora a un córnete pequeño, y de esa manera puedes respirar mucho mejor. Es decir, la nariz ya no se tape. Respira mucho mejor por la nariz, ya con el córnete pequeño. Eso es lo que hacemos en la parte funcional.